Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy me van a estar acompañando a mostrarles qué es lo que traigo en la pañalera para llevarme al hospital. Aquí ya tengo lista la pañalera de mi bebé, así que me van a estar acompañando a un nuevo video. Les voy a estar mostrando qué es lo que llevo al hospital para una programación de cesárea. Me van a hacer cesárea y es mi tercer cesárea, pero esta vez va a ser programada. Ya tengo 38 semanas, vean, así se ve mi pancita. Así que en este video también pues ya me voy a estar despidiendo de mi pancita porque la programación de mis cesáreas será mañana 7 de junio. Estoy súper emocionada, probablemente ustedes van a ver el video pues el 7 de junio, pero pues lo grabé un día antes. Estaba pensando en hacerles este video, no, porque en realidad son cosas muy básicas las que piden aquí. Yo soy de Ensenada, Baja California y en realidad pues las cosas son súper básicas. No se necesita llevar muchas cosas en la pañalera del bebé o de la bebé, así que aquí ya la tengo lista y estas fueron las cosas que me estuvieron pidiendo. Ya tengo lista la pañalera, así que vamos a empezar. Por aquí tengo lo que son un paquete de toallitas, vean, son de estas, de los Hoggy. Tengo un paquete de toallitas y pues no voy a llevar biberón ni nada de eso porque pues le voy a estar dando pecho que espero que me vaya muy bien. Y por aquí me encargaron 8 pañales, pero aquí puse 4 adentro. Tengo los demás, vean, son pañalitos súper, súper chiquititos. Bueno amigas, y como les decía ya prendí la luz porque se miraba un poquito oscuro. De por sí mi cuarto se vio súper oscuro. Me encargaron 8 pañales, así que aquí tengo 4 y dentro de la pañalera pues están los otros 4. Vean qué bonitos están. Voy la bebé, ya quiero tener a la bebé en mis brazos en verdad. Yo sé que voy a, como si se voy a sufrir porque el dolor de la cesárea, pues de la recuperación es muy fea. Ya lo viví con mis dos otros hijos y pues esta yo siento que me va a doler más. Esta da cesárea siento que me va a doler más porque ya me van a operar para no tener hijos. Ya me van a hacer las alpingo, creo que se llama, que es cuando te cortan las trompas y te las cauterizan. Eso fue lo que me dijo la ginecóloga que me iban a hacer y pues siento que esta vez me va a doler más. Y pues vean, necesitan los pañalitos súper chiquititos. Eso es lo que llevo, pero los voy a poner en la parte de aquí de enfrente porque pues voy a poner 4 adentro y 4 afuera. La pañalera está chiquita, no está grande. Y por aquí, en este lado, tengo unos calcetines. Llevo unos guantecitos, vean, son estos. Pero ahí en el hospital no los recomiendan, tampoco los ombligueros, no me van a dejar ponérselos a la bebé. Yo sé, pero de todas maneras los llevo por si acaso y también llevo dos pares de calcetines. ¿Saben por qué solamente llevo dos pares de calcetines? Porque me ha pasado las otras veces que con mis hijos, aunque estén así de chiquititos los calcetines, se les salen y pues allá andan mis bebés sin calcetines. Vean, porque estos están más chiquititos que estos, pero siempre me pasa. Le llevo hasta de 3, 4 pares y al final termina saliendo sin calcetines porque por lo mismo de que tienen el piecito súper chiquito, se les salen. Entonces solamente decidí llevar dos y unos guantecitos. Los guantes no son necesarios, pero los llevo por si acaso. Y pues también el único gorrito que encontré chiquito fue este. Así que voy a llevar este, pero llevo otros dos por si acaso. Pero el único que encontré chiquitito fue este. Pero a pesar de que está chiquitito, yo siento que también se le va a salir. Así me pasó también con mis dos hijos. Pues nada más llevaba como ropa de okis cargando. Y al final pues no le quedaban, se les salían los calcetines, que ya se les salía el guante, que ya se les salía el gorro. Por lo mismo de que nacen súper chiquitos y les quedan grandes todavía. Y por acá tengo otro gorrito. Vean, es así rosita. Este está súper bonito, pero pues les digo a ver si le queda. Ojalá que si le quede en el ultrasonido. Me decía que indicaba que la bebé ya pesaba 3 kilos 300 gramos. Entonces pues la verdad no sé cuánto vaya a pesar. Vamos a ver esta, pues viendo eso ya cuando nazca. Porque pues en el ultrasonido dice una cosa. Y a la hora de nacer pues dice otra cosa. De mis hijos también me decían que pesaban más. Pero en el momento de que ellos nacían pesaban menos. Así que ahora sí vamos a abrirla por aquí. Y les voy a mostrar lo que viene aquí adentro. La voy a estar abriendo. Vean, viene así. Ya según ya lo acomodé, pero pues ahorita lo voy a estar acomodando otra vez. Y por aquí lo que tengo es los otros cuatro pañalitos que les dije. No quise poner un paquete de pañales tampoco. Porque les digo que igual me pasó con mis dos hijos. Que terminé llevando creo que hasta de 10, 12 pañales. Y terminé utilizando menos. Porque no me van a dejar obviamente tantos días ahí. Se alcanzó dos días. Y pues voy a llevar ocho pañales. Eso es lo que me pusieron en la lista. Que llevar ocho pañales. Porque pues a ellos tampoco les gusta que uno lleve de más. Y pues si van a ser ocho pañales los que voy a llevar. Y también por acá. Vean. Por acá tengo tres pañaleros. Voy a estar llevando tres. Es este. Que es así rosita. Y este que es blanco. No encontré pañaleros más chiquitos. Porque a pesar de que digan que son para recién nacida. Vienen grandes. Porque como les digo nacen súper súper chiquititos. Me pasó con mis hijos. Que terminé llevando ropa de más. Y nada más la andaba cargando ideokis. Y pues. Vean. Voy a llevar esta cobijita. Al último así decidí llevar esta. Se me hizo muy bonita. Porque está calientita. Y aparte está chiquita. Y no es muy estorbosa. Está bien calientita. En serio. Ay no. Ya quiero. Ya quiero estar allá. Ya quiero estar allá para. Ya conocer a la bebé. Ya para que pase todo. Para que me recupere rápido. Y también voy a estar llevando esta. En realidad solamente de estas. Me encargaron dos cobijitas. Pero pues también voy a estar llevando un cobertor. Es así. Y no están súper grandototas. Yo siento que son de buen tamaño. Vean. De cerca se mira mucho más bonita. En otras partes. De otros países. Veo que si les encargan muchas cosas. Incluso les encargan hasta el shampoo. Porque ahí los bañan. Pero aquí donde yo vivo. No los bañan. Aquí no los bañan. Nosotros lo tenemos que bañar. Pues llegando a casa. Así que por eso el shampoo. No voy a llevar. Y pues por acá. Vean. Por acá. Voy a estar sacando estos. Que son los conjuntos de estambre. Voy a estar llevando los dos. Que es este blanco. Y es este. Vean el suetercito. Y el gorrito de este. No lo quise llevar. Porque ya llevo otros dos. Y el gorrito de este. Se voy a estar llevando. Es un gorrito. Estos de estambre. Me gustaron mucho. Yo siento que va a salir con este rosita de estambre. Pero vamos a ver. Si no le queda muy grande. Y vean. Está muy bonito. Pero la cámara no enfoca bien. Pero el color. En verdad de cerca. Es un rosa. Rosa. Bien bonito. Y pues trae su pantaloncito. Y tampoco voy a estar llevando fajeros. Porque cuando yo lleve fajeros. De mis hijos anteriores. Y también lleve guantecitos. Me regañaron. Me dijeron que no le pusiera fajeros. Que no le pusiera guantes. Así que eso los voy a estar utilizando. Cuando yo ya llegue aquí a la casa. Y pues también voy a estar llevando este. Que fueron los únicos más chiquitos que encontré. Es este mameluco. Y este de aquí. Es otro mameluco. Pero en color como anaranjadito. Entre rosita. No sé. No se alcanza a apreciar muy bien. Pero pues así está. Y ya muero de ganas. Por conocer a la bebé. Solamente. Voy a llevar eso. Y pues como les digo. No pienso llevar tantos. Porque me pasó con mis otros dos hijos. Que terminé llevando. Cuatro. Cambios. De ropa. Y solamente utilizo dos. Sí. Solamente utilizo dos. Los que sí le cambiaba mucho. Eran estos. Que son de aquí de abajo. Y voy a llevar otro extra. Por si acaso. Y como les digo. Aquí no voy a llevar que crema. Shampoo. Y ese tipo de cosas. Porque aquí no piden nada de eso. Aquí donde yo vivo. No los bañan. Uno los baña. Ya a la hora de que. Se acerque. Llegar a la casa. Y pues. Eso fue todo lo que voy a estar llevando. Como les digo. Son cosas básicas. No son muchas cosas. Y también voy a estar llevando. Este cobertor. Este cobertor. Sí lo voy a estar llevando. Porque va encima. Pues de las otras cobijitas. Y pues al final. Decidí llevar este. Que es de la mini. Está súper calentito. Ay. En verdad. Súper bonito. Y pues decíganme. Mucha suerte. Porque. Ay. Ya me. Sofoco. Siento que se me va el aire. Ya de. Pues de. Tanto hablar. Por lo mismo. Del peso. De que ya me pesa la panza. Ya quiero. Que me hagan la cesarea. También para descansar. De mi cuerpo. Obviamente que no voy a. Descansar. Pero sí. Después de la recuperación. Porque en verdad. Que me duele demasiado. La cintura. La parte. De la cadera. Ya me duele demasiado. Por lo mismo. Por el peso. Y pues esas fueron las cosas. Que voy a estar llevando. En realidad. Son cuatro cambiecitos. Y solamente. Me encargaron. Tres. Pero yo voy a estar llevando. Cuatro. Pero les digo. Con mis hijos también. Creo que. Con mi hijo. También lleve cuatro. Y al final. Como les dije. Terminé utilizando dos. Y los que más se utilizan. Si son. Como les digo. Este tipo de pañaleros. Estos. Si se los cambiaba. Pues cada. Rato. Estos. Y pues solamente. Voy a estar llevando. Todo eso. Porque como les digo. No quiero estar cargando. Y más aparte. También mi ropa. Pero mi ropa. No se los voy a mostrar. Lo que me estuvieron encargando. Para una cesárea. De mis cosas personales. Bueno. La pasta de dientes. El cepillo. Y también. Toallas sanitarias. Toallas sanitarias. Pañales para adultos. También. Y pues mi ropa. Mi ropa interior. Y unas sandalias. Eso fue lo único que me pidieron. Y una toalla. Así que. Pues mis cosas personales. No se las voy a mostrar. Pero eso fue lo que. A mí me estuvieron encargando. Como les digo. Aquí no. No te encargan. Como que muchas cosas. En Estados Unidos. Yo veo unos videos. De unas chicas. Que viven en Estados Unidos. Y en verdad. Que. Se quieren llevar casi todo. Como si fueran a salir de viaje. Un montón de cosas. Que llevan en la pañalera. Pero pues aquí. Solamente piden lo básico. Y pues. Eso fue todo por este video. Decirme suerte. En verdad. Porque. Si estoy nerviosa. Porque. Nunca me habían programado. Para una cesárea. Mis otros dos hijos. Los intenté tener normal. Pero pues. No pude. Terminé en cesárea. Y pues esta vez. Si me van a programar. Ya. Siento. Ya que ya casi estoy. Ya en el hospital. Y pues. Ahorita. Son como las 6. 7 de la tarde. Hoy es día jueves. Y ya mañana viernes. Entonces mañana. Les estaré subiendo este video. Para mañana. Cuando yo les suba este video. Probablemente. Yo ya esté. En el hospital. Pero no les voy a. Poder grabar. Pues. Mi parto de cesárea. Ni nada de eso. Porque aquí. No dejan ni siquiera. Pues pasar con el celular. Al hospital. Entonces. No les estaré grabando nada. Pero si les estaré contando. Un story time. De mi tercer cesárea. Y como me fue. Y todo eso. Así que déjame saber. En los comentarios. Que quieres saber. Y pues. Vamos a ver. Conforme me vaya recuperando. Si es que les puedo grabar. Porque ustedes saben. Que con un recién nacido. La recuperación. Y todo eso. Porque. Me han estado diciendo. Que suba. Videos. Y pues. Eso fue todo. No olviden seguirme. En mis otras redes sociales. Que aquí me encuentran. En Facebook. Como Yesenia Alvarado. Por allá. También subía videos. Pero ya dejé de subir. Pero. Si. Vayan a seguirme. Por allá también. Y en TikTok. Igual me encuentro. Como Yesenia Alvarado. Punto C. Igual en Instagram. Aquí les voy a estar dejando. Yo mis redes sociales. Para que vayan a seguirme. Así que. Eso fue todo. Por este nuevo video. Nos vemos. En el próximo video. No sé. De qué se voy a tratar. Probablemente. Ya estaré con mi bebé. Así que. Nos vemos. En un nuevo video. Bye. Bye.